El conocimiento es una fuente infinita de paz y desarrollo. Mi nombre es Andrés Valdés y les deseo un excelente día y que Dios los bendiga. ¡Vamos a estudiar! Vamos a resolver el siguiente problema que nos han planteado. El problema dice lo siguiente. Se disuelve 20 gramos de NaOH, es decir, hidróxido de sodio, en 560 gramos de agua. En este caso, el soluto es el hidróxido de sodio y el solvente es el agua. ¿Qué es lo que nos piden calcular? Calcular la molalidad de la solución. ¿Qué es lo que vamos a estudiar? Vamos a estudiar, en este caso, concentraciones químicas de las soluciones y lo vamos a hacer con la molalidad. Recordemos su fórmula. La molalidad se denota con la letra M minúscula y esta es igual a moles de soluto. Las moles las indicamos con una N minúscula. En este caso son moles de soluto dividido entre la masa del solvente. Pero cuidado, que debemos estar en el sistema internacional de medidas. Por lo tanto, vamos a tener mol, que es la unidad de las moles, dividido entre, y la masa debe estar en kilogramos. Por lo tanto, cuando vamos a calcular la molalidad, debe ser moles de soluto sobre kilogramos de solvente. Ahora, miremos qué información nos brinda el problema. Se disuelve 20 gramos de hidróxido de sodio. Es decir, que tenemos la masa de quién? Del soluto. ¿De cuánto es? 20 gramos. ¿Qué más tenemos? Tenemos la masa del solvente, que en este caso es 560 gramos. Y nos piden, en este caso, calcular la molalidad. Lo primero que debemos hallar son las moles de soluto. Miremos que del soluto nos dan su masa, no sus moles. Entonces debemos hacer una conversión con la siguiente fórmula. Recordemos que las moles, ¿a qué es igual? Es igual, en este caso, a la masa del soluto, dividido entre la masa molar del soluto. Es decir, que en este caso, las moles van a ser igual a la masa del soluto, 20 gramos, dividido entre, y la masa molar del Na o H. Entonces tomamos Na o H y buscamos sus masas en la tabla periódica. Vamos para el Na, para el sodio. La tabla periódica dice 22.9, entonces lo podemos aproximar a 23. Vamos para el oxígeno, dice 15.9, lo podemos aproximar a 16. Y el hidrógeno, 1. Bueno, sumamos 23 y 1, 24. Y 24 más 16, 40. Entonces tenemos 40 gramos por mol. ¿Esa quién es? La masa molar del soluto. Entonces la reemplazamos aquí, tenemos 40 gramos dividido entre mol. Simplificamos, 20 y 20 se simplifica, mitad de 2, 1, mitad de 4, 2. 1 dividido entre 2, 0,5. En este caso, gramo y gramo se cancela y me quedan 0,5 moles. Ya tengo las moles del soluto. Voy para la masa del solvente, pero en kilogramos. Miremos que la masa del solvente que nos dio el problema es 560 gramos. Debemos hacer la conversión a kilogramos. ¿Cómo lo hacemos? 560 gramos dividiendo entre 1,000. ¿Por qué? Porque recordemos que 1 kilogramo equivale a 1,000 gramos. Simplificamos y nos quedaría 560 dividido entre 1,000. Que eso es igual a 0,56 kilogramos. Ya tenemos todos los datos, ya podemos usar nuestra fórmula. Y vamos a tener en este caso que la molalidad es igual a moles de soluto. Tenemos 0,5 moles dividido entre masa del solvente, pero en kilogramos. 0,56 kilogramos. Y esto aquí es igual, hacemos uso de la calculadora. Y eso nos da 0,5 dividido entre 0,56. Para un total de aproximadamente 0,89 moles sobre kilogramos. O también podemos decir que esto es igual a 0,89 m minúscula. Es decir, 0,89 molalidad. Es decir, moles dividido entre kilogramos. Y hemos dado la solución al problema del día de hoy. Recuerden que si les gustó nuestras clases, entonces se pueden suscribir a nuestro canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de ellas. Y nunca, nunca se les olvide que el conocimiento es una fuente infinita de paz y desarrollo. Y la educación es el mejor camino para lograr todo aquello que nos proponemos en la vida. Sí, y solo sí, trabajamos con carácter, con responsabilidad y con disciplina. Mi nombre es Andrés Valdés y les deseo un excelente día y que Dios los bendiga. No se les olvide que el universo es un extraordinario libro. Y cada una de sus páginas está escrita con el más hermoso de los lenguajes. Y aquí vamos a aprender ese lenguaje. Aquí vamos a aprender matemáticas. Vamos a aprender física. Y vamos a aprender química. Nos vemos en una próxima clase.